El ambiente es deprimente, hoy que no le doy mente a la gente Como quiere malo si es tigre o es decente Casi siempre no se ve lo bueno y como de costumbre Nunca falta el que maquinase contigo su diciembre Todo es interés y vanidad, no hay ni respeto Muchos hablan de humildad sin conocer nada al respeto Pa' conseguir el peso hay que sudar el esqueleto Simplemente por eso Mi humildad es con Dios, que es el único que la valora Muchos me quieren ver mal, cada segundo y a todas horas Es que la crítica no va a acabar, por eso sigo en pie y no es desde ahora No me detengo, ya no hay vuelta atrás, esto es lo mío y no le paro a quien me odia Esta vida no es pa' cualquiera, aunque un cualquiera nazca Aunque cualquiera sea rico o la pobreza sea tanta No sé si me explico, pero la verdad es banda Por eso muchos se vaden un peso que nadie aguanta Olvida el sabor del amor por angustia tras angustia Pasando trabajo, nadando en las aguas sucias Tuve juntiñas con muchas aves de rapiñas Turbulencias en mi mente viendo la realidad turbia Con el tiempo todo cambia, la juventud se fue Desde niño me di cuenta que nunca he asistido santa Fin de cuenta todo cansa y sin encontrar un porqué Me harté de que abusen de mi confianza El mundo tiene problemas y yo formo parte de él Soy un diamante brillante con destellos en un papel Que solo quiero aprender y ver un nuevo amanecer Pero a veces hasta para ganar hay que perder Mi humildad es con Dios, que es el único que la valora Muchos me quieren ver mal, cada segundo y a todas horas Es que la crítica no va a acabar Por eso sigo en pie y no es desde ahora No me detengo, ya no hay vuelta atrás Esto es lo mío y no le paro a quien me odia Con la buena crianza que me dieron de enseñanza Mis modales son reales y equilibran la balanza La pobreza y la incertidumbre han sido mis obstáculos Pero mi madre me enseñó a no perder la esperanza La calle me sedujo y me atrapó en sus tentáculos Ahí tuve mi primer empleo sin llevar currículum Nunca me viví películas ni espectáculos Por eso sigo firme y con vida en cada capítulo Le agradezco a Dios que ha hecho de mi mejor persona Y a mi padre que me dijo que un hombre nunca traiciona Ahora camino en cualquier zona pacha y sin ninguna nébula Consciente que el ambiente está infestado de tarántulas Vivo mi vida como una libélula Al que me ayuda nunca le cogeo ni como una férula No me perdí en las drogas, mi mente es como una brújula Tampoco dejé de estudiar, encodiaba la escuela Mi humildad es con Dios, que es el único que la valora Muchos me quieren ver mal, cada segundo y a todas horas Es que la crítica no va a acabar Por eso sigo en pie y no es desde ahora No me detengo, ya no hay vuelta atrás Esto es lo mío y no le paro a quien me odia Mi humildad es con Dios, que es el único que la valora Muchos me quieren ver mal, cada segundo y a todas horas Es que la crítica no va a acabar Por eso sigo en pie y no es desde ahora No me detengo, ya no hay vuelta atrás Esto es lo mío y no le paro a quien me odia Yo no le paro En este outro yo pudiera hasta llorar, pero yo lo que estoy es contento Si tú eres feliz siendo demagogo, yo soy feliz siendo bacano El pop de estilo con filo Guay, el de producer Haciendo música para siempre Ven que lo que es Que lo que hay que decir algo más Pásame ahí Está todo, déjalo ahí Un par de panes con salami Primero Dios Cinco de mantequilla se va a carreta Mi mamá es once fina Que lo que es yo, mami Yo llegué primero, monstruo Tú no me estás yendo Arcoiris Un par de panes con salami Cinco de mantequilla se va a carreta 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 Cinco de mantequilla se va a carreta